Vamos entonces, señores, a deleitarnos con... nos quedamos, vamos a ver en qué minuto, con el video de Ricardo Larcón. Venga. ...las razones, etcétera, etcétera. Y eso fue cuando empezó el primer capítulo de esta larga novela. Lo hizo uno de los más eminentes pensadores y profesionales de la burguesía nacional cubana. Y lo hizo uno porque no tenía, decían, no se puede, sencillamente. Fíjense, el largo camino recorrido por este país y empezó en una situación absolutamente inmanejable, según ellos mismos. Y encima de eso vinieron las demás cosas que ustedes saben, el bloqueo, en fin, no lo voy a atosillar con eso ahora. Lo que quiero es que todos hagamos, como todo estudioso, como todo esfuerzo intelectual, para poder ir colocando las cosas en su lugar. Todavía Fidel no era ni siquiera mismo el gobierno. Ni Raúl era ministro de Defensa. Y ya el primer presidente del Banco Nacional lo hizo, y además lo hizo a la cañona de a Pepe, por una razón muy sencilla, esto no hay que lo aguante. Lo normal, lo ideal sería que la gente pueda disponer de los recursos, toda la gente, con un nivel de ingreso tal que les permita viajar, pasar las vacaciones en otra parte, conocer país, ojalá, yo lo digo, la victoria total, definitiva, aplastante de la ideología revolucionaria en Cuba, la ideología socialista es cuando todos los cubanos puedan ver el mundo real como es. Y entonces sí van a ver la diferencia entre esta sociedad y las que nos rodean. Dice el tipo que la ideología socialista es que todo el mundo pueda viajar. ¿De qué país del CAME? ¿De qué país socialista la gente pudo viajar y salir y ver otros países? Si lo que hacían los socialistas era levantar un muro. Y es lo que hacen hoy. En Cuba hasta el otro día hacía falta una carta blanca, un permiso especial del gobierno y te investigaban hasta el ojo de eso para ver si tú podías salir de Cuba o no. ¿Cuándo en la vida los comunistas se han llevado bien con la viajadera? Si lo que han hecho toda la vida es tener encarcelados en los propios países a la gente. Todo el que salió de cualquier país ex comunista al exterior se quedó y no viró. Por eso se quedan los deportistas, los bailarines, los coristas, los estos, los otros, los otros, los otros. ¿Cuándo ha sido propósito de ustedes que el cubano viaje? Vamos a seguir a ver. Algunas precisiones que yo quisiera hacer. A ver. Hay que hay mucha discusión en este país ahora, lo sabemos, tiene que ver con la famosa doble moneda. Raúl la mencionó en la Asamblea Nacional. Estas son decisiones. Yo en esto soy un perfecto ignorante en materia de economía y demás. Yo sé que eso no se puede hacer así como así. Ahora sí, yo sé que ese es uno de los temas que se está discutiendo con mayor interés en este momento. Está la otra cuestión de la de la del acceso a los hoteles. Usted no es un perfecto ignorante. Usted es un irresponsable. Porque además, mira quién está hablando aquí y dice que se está discutiendo. Él no sabe quién. Él sospecha que eso no se puede hacer así como así. Pero esta frase de Ricardo Alarcón revela que el parlamento cubano, que es quien debiera estar discutiendo lo que se va a hacer, que es el poder legítimamente acreditado en un país normal, para tomar esas decisiones legales, que es hacer la ley monetaria del país. La hace el parlamento, la comisión económica del parlamento propone la ley y se discute y hay días enteros de deliberación. Algunos diputados a favor, otros en contra, se lleva a votación. Y resulta que el presidente del parlamento cubano no tiene idea. Dice él mismo que es un perfecto ignorante en ese tema y que sabe, ha escuchado rum rum, de que se está discutiendo. ¿Quién lo está discutiendo? Si tú tienes que ser el jefe del lugar donde se discute eso. Quiere decir que el jefe del parlamento cubano se entera igual que tú y que yo. Cuando sale en la gaceta oficial, lo que decidió el partido. Ni él forma parte de la construcción de las decisiones, de las leyes, de las políticas, siendo el jefe del órgano legislativo de Cuba. Entonces, si él no sabe, ¿qué vamos a saber los demás? A ver. Soy un perfecto ignorante en materia de economía y demás. Yo sé que eso no se puede hacer así. ¿Cómo así? Ahora sí, yo sé que ese es uno de los temas que se está discutiendo con mayor interés en este momento. Está la otra cuestión del acceso a los hoteles. Déjenme decirle, y los datos están ahí y se pueden buscar, compañeros. La cifra de cubanos que pasan algunos periodos en hoteles de todo tipo en este país, hoy es superior a la cifra de los que lo hacían antes del 59. Ustedes a lo mejor no lo creen, porque son muy jóvenes. Pero en aquella época no es verdad que todo mundo... Yo no conocía a Varadero tampoco, ni conocía a Tropicana. Y pude llegar a los... Mira, eso es mentira. En primer lugar, el hecho de que él dice que no conocía a Varadero, después he visto otras declaraciones de él, una entrevista que le hicieron de vida. La familia de él tenía casa en Varadero. La familia de él, que viene de la burguesía republicana, tenía propiedades en Varadero. Él conoce a Varadero desde que nació. Pero aparte, Ricardo Alarcón, yo no tengo ningún interés estadístico en que la gente vaya a los hoteles. Yo estoy hablando del derecho de ir a los hoteles. Yo nunca he ido a un hotel aquí en Estados Unidos. Pero tengo el derecho de ir si quiero. Pero ¿para qué quiero yo ir a un hotel? Si yo duermo en una cama, que me siento más cómodo en mi cama, que cuando voy a un hotel lo que me siento es incómodo. Si yo como en mi casa, lo que me da la gana. Todo lo que en Cuba tú puedes encontrar o ver o disfrutar únicamente. Si vas un día a un hotel, yo lo tengo en mi casa. Antes del 59, Cuba tampoco era un país que dependía del turismo. Era un país que exportaba carne. Exportaba cuero de la inmensa ganadería que había en gran parte del territorio central cubano. Exportaba azúcar, exportaba café, exportaba ron, exportaba tabaco, exportaba 20 mil cosas, hacían novelas de radio, exportaba arquitectos que hacían edificios en Nueva York. Cuba no dependía. De esa cantidad de hoteles. Cuba estaba en las playas vírgenes y los cubanos podían disfrutar ir a las playas. Ahí están los videos de La Habana, de la playita 26, de la playita del otro. El pueblo cubano normal en las playas tomándose un coco y con refrescos y con sodas y con gente pasando a vender tamales, pizza. Entonces, el ir a un hotel es una necesidad que si tú no la tienes, la tienes. Si no la tienes, no la tienes. Si yo me subo en un trabajo en Camagüey, porque yo trabajo para la Shell y tengo que ir tres días a inaugurar una gasolina en Camagüey, me quedo en un hotel porque es un tema de una necesidad de quedarme en un hotel. Si quiero templarme una jefa en un hotel, vamos a un hotel. Pero ellos siempre van con los números y con las estadísticas. Yo te estoy hablando del derecho de hacerlo si lo necesito y cuando me dé la gana y del dinero para poder pagarlo. Como cualquier persona, si yo me quiero quedar en un hotel ahora mismo en Jallalía, a mí nadie me manda el dinero de Cuba, ni de México, ni de Europa, ni de Uruguay para yo quedarme dos días en un hotel en Jallalía. Pago con mi salario. Yo me estoy refiriendo al derecho legal de hacerlo que cubanos que van a un hotel y le dicen ese que anda contigo es cubano. Sí, sí, es amigo. Él no puede entrar. No, pero es mi novio, es mi amigo, es mi no, no, no. Es cubano. Es cubano, no puede entrar. Yo me estoy refiriendo a eso. Ah, que tú por el sindicato, por los J.C., por los Feutur, por no sé qué, que a lo mejor chapeador de la zafra, que va, que le den. O cuesta contando ahí a los cubanos americanos que reservan paquetes para ellos en aquel momento y que van a Cuba y que digas que ahora, claro, Alarcón, Cuba tiene el doble de la población que antes del 59 y la mitad de la población, el comunismo, la ha exiliado en el mundo entero. Claro que la realidad es otra. A lo mejor va estadísticamente más gente a los hoteles, pero yo no estoy hablando de eso. ¿Tú ibas a decir algo, Chucho? Primero, le está metiendo una mentira, que antes, que ahora, en el momento que tú tuviste ese debate con él fue en 2007, ¿no, verdad? Sí. 2007. Y él está diciendo que en 2007 había más cubanos en esa época que asistían a los hoteles, hospedaban los hoteles, que antes la revolución es una gran mentira. Porque independientemente de que haya crecido el número de instalaciones turísticas, el poder adquisitivo de la moneda cubana ha sido inferior continuamente. Por encima de eso existe una regulación para que el cubano no visite todas las instalaciones turísticas, solamente instalaciones turísticas bien reducidas, bien enmarcadas, donde mandan al ganado cubano, porque así tratan al pueblo cubano. Este señor no puede venir a mí a decirme en ningún momento de la revolución que ha habido más cubanos hospedándose en hoteles que antes de la revolución. Eso no existe, porque además, no sé qué me vaya a contar entonces también el pariente que paga la habitación directamente. Claro, el problema es ese, que antes del 59 no había tres millones de cubanos viviendo fuera de Cuba. Y entonces el día de las madres regalándole dos días en el hotel Covarrubia a la mamá con los padres. Eso no existía. El cubano vivía en Cuba. Salvo aquel que iba a Europa, Estados Unidos y viraba a establecer negocios, televisiones, cosas, todas las cosas lindas de Cuba, que eran muchos, las traía los dos o tres cubanos que andaban por el mundo. Es que es una composición social y demográfica totalmente distinta. Pero fíjate cómo ellos manipulan todo. Vamos a seguir. Los jóvenes, pero en aquella época no es verdad que todo mundo, yo no conocía a Varadero tampoco, ni conocía a Tropicana. Mentira. Y pude llegar a la universidad. Vengo de una familia un poquitico más por arriba de la clase obrera. Desciendo de la aristocracia camagüeyana, pero jamás puso un pie en Tropicana. Ni en Varadero. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tenía a mi papá la plata para pagármelo. Ni yo. Y esa era la realidad que conocía mucha gente. Yo sí tenía algunos privilegios. Yo podía cruzar el puente, cruzar el río. Ahí va, ahí va de nuevo. Pero mi compañero de estudio, Jorge Madan, que también estudiaba Derecho, pero que era negro. No podía. Tenía que echar parte. ¿Y cómo estudiaba Derecho si era negro? Fíjate que él te está hablando. Él lo mismo te habla de Camagüey que de Puente de las Mendares. Yo era de Camagüey y mi familia era de negro, pero yo no podía cruzar el Puente de las Mendares. Pero yo no podía. No, pero mira qué interesante. Un cubano negro, que no como él, que viene de la aristocracia y es blanco, podía estudiar Derecho. Que era la carrera mejor pagada en aquel momento de la universidad y no podía cruzar un puente en el mismo país. Mira que déjame explicarte una cosa. Alarcón manipulador de la vida. Yo lo veo aquí todos los días. Si todos los vecinos de este barrio nos ponemos de acuerdo y ponemos una garita ahí adelante y lo firmamos la asociación de vecinos, hay que preguntarle a la gente para dónde va aquí. Y no importa el color que tenga. Si tú eres bien recibido aquí adentro del condominio y me llaman a mí, si es el arcón que va para allá. Ok, si viene el amigo tuyo, chino, mestizo, moteado, pinto, jovero. Si yo no lo he invitado, ¿qué no puede pasar? Porque así lo decidimos libremente los dueños privados de este lugar donde vivimos aquí. A lo mejor en Miramar había una asociación también de vecinos de Miramar que no querían tener allí a personas extrañas. En todos los países del mundo lo hay. Por ejemplo, ahora mismo en Revolución, si yo quiero ir a Atabey, por donde viven ustedes. Yo puedo andar libremente por ahí y yo puedo tirar fotos por ahí. Y yo puedo vivir, si a mí me delegaron tres veces la posibilidad de vivir en La Habana, cualquier parte de La Habana. Firmado. Yo, persona no grata en La Habana, no en Atabey. En ningún lugar de la provincia. Si soy de Oriental, me montan un tren y me mandan para acá 60 años después. ¿De qué tú me estás hablando entonces? A lo mejor la policía de Miramar, que pagan los contribuyentes de Miramar, le pregunto y le pido los documentos a la gente para ir a Miramar y a ver si van a secuestrar a un embajador. O a que tú vas con un movimiento 26 de julio que anda secuestrando y matando gente. ¿Y tienen la información que tú eres un conspirador de la universidad? Hay que poner en contexto las cosas, ya que tú quieres poner en contexto las cosas y lugar. ¿Cuántos escenarios pueden haberse dado para que la policía te pare? ¿Un estudiante de derecho? Si estás hablando de un derecho inferior, cuando estás demostrando que tenías un derecho superior. No tiene ningún sentido. Vamos a seguir a ver. Disculpe rápido. Ese video tuyo es muy valioso, ¿sabes por qué? Aunque pasen los tiempos, este video tuyo es serio, es serio, una cátedra antropológica. Hasta ese minuto en que tú encaraste a Lacón con estas preguntas, nunca un político de esta altura, de este nivel, dentro de la mierda de esa revolución, se había sentido en la necesidad de estar preparado para darle respuesta a nadie. Este tipo te está dando respuestas de maestro de quinto grado, un matutino de quinto grado. Este señor te acaba de confesar que su familia era burgués y te dice, no, no alcanzaba para ir a Varadero. Tigre, había una sola moneda. Los cubanos no querían dólar. Los cubanos adentro de Cuba no querían dólares. A mí me devuelves en peso cubano y yo te pago. ¿Por qué? Porque el peso cubano vale lo mismo que el dólar. Y me estás diciendo que tú vienes de la burgués y tú no puedes pagar tu Varadero. De la aristocracia camagüeyana. Pero en Varadero en esos peda nada más. Y no podías pagarse una entrada tropicana. O sea, sí, con una sola moneda. Si tú no, de la aristocracia no la podías pagar, ¿quién iba a tropicar entonces? No hay mierda. Vale, a ver. ¿Y a qué hotel, en qué hotel se alojó? Y este era un compañero de la burguesía negra de familia más acomodada que la mía. Negra, burguesía negra. Mira tú, ¿cómo se podía llegar a hacer burgués siendo negro? No sé, qué malo todo. A ver. Ojalá, ojalá todos podamos viajar y a todas partes para que entonces veas, para que ustedes vean cómo no hay a hoteles, no. No hayan dicho a la gente que en esas tiendas que uno ve en las películas por la quinta avenida puede entrar cualquiera. Yo fui embajador en la ONU, yo vivía ahí 14 años. Ojalá, ojalá, ojalá. Ninguna, ninguna, descarado, mentiroso, tanto vivo como muerto, eres un descarado y mentiroso y manipulador y abusador. Lo que tienes delante son niños que te están preguntando. Ahora como padre te lo digo. Primera vez que veo este video, lo sabe Dios que está allá arriba. Yo le he huido esto mucho tiempo. Yo nunca había vuelto a escuchar palabra por palabra este video. Y me doy cuenta de la del corazón oscuro que tiene este señor. Lo que él nunca se imaginó es que este guajirito iba a estar en Nueva York una pila de veces. Y que él nunca se imaginó que este guajirito iba a saber que en la quinta avenida. De lo que más te vas a tocar ahí son puertorriqueños latinos y negros. ¿Qué anglosajón tú ves en la quinta avenida, ni en Time Square, ni nadie? Un rubio de cada cien. Si ahí hay gente del mundo entero con los trapos en la cabeza, los indios, los árabes, los pakistanes. Ahí está todo el mundo descarado. Es una lástima que no te lo haya podido decir en persona porque me huías en todas partes. No te quisiste reunir más conmigo, no me quisiste recibir en ningún lado. Mentirosón. Yo fui a Nueva York y caminando por la tienda, por la quinta avenida. Escuché que me llamaron por mi nombre. Me erizo. Eliezer, Eliezer. La primera vez que fui a Nueva York vine de Suecia. Un cubano. Productor musical en Nueva York y dueño de una tienda de diseño de ropa, de cosas ahí. Junto con su esposa que es diseñadora. ¿Y sabe lo que me dijo el hombre? Lo único que me dijo fue un recado para Ricardo Alarcón. Le digo, dile a Ricardo Alarcón que no se ha descarado. En aquello estaba el video este. Ahí. Y me dice, dile a Ricardo Alarcón que no se ha descarado. Que yo tengo aquí en la tienda. Los vales por pagar ahí de él, de la mujer, de las hijas, de todo el mundo. Que vivían por aquí comprando de todo. Y hasta yo mismo. Por miedo a que después a Cuba, que es todo lo otro. Les regalé vestido, les regalé zapatos, les regalé cartera. Que no les cobraba. Para estar a bien con ellos. Porque no tenía la conciencia política. Te pido disculpas, Eliezer. Yo no sabía que esa gente era tan descarado. Aquí vivían metido en todo. Y cuando miro para los costados, todo el mundo negro, latino, indio, todo el mundo metido en la... ¿Qué le importa a un vendedor capitalista el que le compra? La ciudad más comopolita del mundo, descarado. Nueva York tiene 76% de sus habitantes. Son del mundo entero. Emigrantes del mundo, 76%, solo el 24% se pueden considerar blancos de grosajones. Que además son la gente más nice del mundo. Es más discriminador un latino con otro latino que un americano con un latino. Yo viví un año y pico en Virginia, mijo. Por favor. Tú vas pasando del color que tú seas por la quinta avenida y te llaman y te entran para dentro de la tienda. ¿De qué está hablando este hombre que ya incluso ya las personas afroamericanas están prácticamente autorizados a entrar en la tienda y a robar en Nueva York? Y en California y en otros lugares. Si lo hace un blanco, lo hace un latino, va preso. Pero claro, él nunca se imaginó que yo iba a ir a Nueva York. Él quiere que la gente viaje el mundo, pero ¿para qué? ¿Para que se den cuenta de todas las mentiras que él mete? Porque eso es lo que ha pasado. Todo el que ha podido salir de Cuba y dar una vuelta se ha dado cuenta de que todo esto es mentira. A ver, vamos a seguir. Hay muchas formas, muchas técnicas de evitar que la gente tenga acceso a determinadas cosas. Y la primera es el dinero. Si todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes, que pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme. No es así. Los que viajan realmente son una minoría. Ahora yo digo que aquí, aquí, yo he visto los datos que lo tiene la CTC, que ellos lo han presentado en algunas asambleas. No es, por supuesto no es. Y esto es objeto de discusión. Yo no quiero tomar una posición. Yo tengo mis opiniones, pero no quiero tomarla porque sé que es un debate y que eso va a haber cambios ahí. Perdón. Este señor que es el jefe del Parlamento cubano dice que él tiene una opinión. Que yo presumo que es contraria a lo que se está haciendo, pero él no tiene el valor de expresarlo. Fíjate tú que el representante máximo de la democracia de un país que es el Parlamento y él es el jefe del Parlamento. Y ni él, ni él se atreve a expresar la opinión que él tiene respecto a ese tema. Que era por supuesto que por qué la gente no podía entrar al hotel, a lo mejor pensaba que lo mismo que yo. Pero yo tuve el valor de decirlo siendo un ignorante niño estudiando allí y el que ha viajado el mundo entero y sabe que cualquier persona, nadie le pregunta de qué partido tú eres, ni esto y si tú eres desafecto o afecto o nada para entrar a un hotel. Y mucho menos si eres americano o de otro. O sea, nadie le pregunta eso a nadie. Si eres extranjero o nacional para entrar a un hotel, paga y dale. Y él no se atrevió nunca. Me atreví más yo. Ese día que él en todos los años que lleva de jefe de la revolución. Él nunca ha dicho lo que piensa. Qué triste. Ahí pareciera que él era superior a mí. Y en realidad yo era más libre que él. Yo le estaba diciendo a él lo que yo pensaba. Y él nunca ha dicho lo que él piensa. Dice que no, no, que él no se atreve a dar su opinión porque sabe que hay un debate sobre eso. A ver. Por distintos programas de mérito, de, 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 ¿cómo se dice? De estímulos, etcétera. Y ustedes también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No es. Eso es lo que hay que discutir y ponernos de acuerdo. Vamos a discutir. Hay quien puede pagar el hotel. Y no es vanguardia, no tiene mérito, no ha hecho nada, no ha aportado nada, pero tiene el dinero. Como tiene el extranjero. Así es como. Espérate. Eso habla perfectamente de una sociedad distorsionada. ¿Cómo tiene el dinero? Si ustedes en el año 60 eliminaron a la burguesía cubana, le quitaron todo, todo el mundo y todo el mundo lo convirtieron en pobre proletario. Dice que. Hay quien no ha hecho nada y tiene el dinero. Bueno, pues el turista, el extranjero tiene el dinero de su trabajo. Ahora él le quiere entrar en el tema. Si mal no recuerdo que ir a un hotel tiene que ser un diploma, un mérito que le den a una gente y no simplemente el hecho de ir a un hotel, quedarse en un hotel, dormir por la noche en un hotel porque voy para allá y me quedé aquí. Porque quiero ir a un hotel y ya me divorcié, me peleé con mi jeva. Hoy no quiero estar en la casa y me voy a dormir en un hotel. No, tiene que ser que salga de vanguardia nacional. Por eso mismo ustedes han convertido el hecho de pisar un hotel en un reconocimiento, un estímulo, una cosa, una reunión, un tal señor. Ir a un hotel no es más que ir a un hotel. No tiene usted que averiguarle la vida a nadie, a ver quién merece o no merece ir a un hotel. A lo mejor yo soy vanguardia nacional y no me da la gana, no me gustan los hoteles. No quiero ir al hotel. Y ahora tengo un hijo que no es vanguardia de nada, pero se casó y le quiero regalar unas vacaciones en un hotel. Váyase, nunca va a poder ir porque no es vanguardia. A ver, mire. No era antes que podían ir al hotel los que tenían el dinero, los recursos. Si se fuera a hacer eso yo creo que también habría que respetar un poquitico más entonces las leyes del mercado. Claro. Y que nadie piensa que aquí uno puede consumir en el mercado capitalista mundial a la escala que nos acostumbramos a nuestra economía brutalmente subsidiada. Porque por eso es que no todos pueden hacer esas cosas en otras partes. Ojalá, yo insisto, yo voto con las dos manos porque todo. Que ya esto es el colmo de la cosa. Ya el tipo le está diciendo a esos trabajadores vanguardias, a los que cortan millones de robos en la caña, que fueron tres días a un hotel de mala muerte, no al que va a los nietos de ellos. Que si ellos vivieran en otro país que no tuviera una economía subsidiada como la de Cuba, ni sueñen. Si van a respetar la ley del capitalismo y el mercado, señor descarado. Si en otro país del mundo un cubano hubiera trabajado lo que ha trabajado en Cuba para ganarse esa vanguardia y ese diploma. Fuera millonario. O por lo menos tuviera dinero para ir a un hotel y para irse de vacaciones a cualquier parte del mundo. Porque en este país que yo vivo y en todos los países que he visitado, que estaban 11 países latinoamericanos y 20 y pico países europeos. Un trabajador que quienes van a Cuba de turismo, señor, si tú vas a Cuba, que es un español y es maestro en España. Y jóvenes españoles que van a Cuba, que 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 vanguardia son de qué país. Gente normal que ahorra. Gente que es mesero en España y ahorra los euros para papá y compra un pasaje y va a Cuba. Y se quede en un hotel, un Airbnb o lo que quiera. Cualquier trabajador cubano. Médicos. Gente destacada de la ciencia, del polo científico, de la vacuna, de la zafra, de lo que sea que ustedes le han dado tres días en un hotel. Si le pagaran lo que hay que pagarle. Por su trabajo. Podía ir a un hotel cada vez que le da la gana. Podía ir a un hotel cada vez que le da la gana. Ahora, si tú no le pagas por su trabajo, la única forma que tienen de ir a un hotel es que le dé un estímulo. Y entonces lo tienes tú controlado, lo tienes en tus manos, lo tienes en un puño. Y tienen que ponerse en cuatro y hacer como un burrito si te da la gana. No, en otro país le dan el dinero y él con su dinero va a un hotel o se compra un carro. O se paga una puta, lo que le da la gana, porque él es dueño de su dinero. Esa es la diferencia entre la libertad y una dictadura comunista que regula lo que te comes, dónde vas, dónde duermes, dónde pasa tu vacación, en qué piscina te bañas. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Yo dudo mucho que ante el 59 los burgueses cubanos fueran a los hoteles. Podían ir a tomarse un trago en la barra de La Habana del Hotel Nacional, pero alojarse, quedar sin habitaciones. No, señor, si las mansiones de ellos estaban mejor. ¿Tú crees que yo, con lo limpio y lo bonito que yo vivo, yo voy a ir a quedarme en una habitación? Yo a veces me he tenido que quedar por necesidad. En hoteles por ahí, de algún país, de algún lugar. Y yo digo, caramba, esto es algo de bajo mundo. El único que ve el hotel como una estrella fugaz a la que alcanzar es el cubano, señor. Yo ahora mismo puedo pagar un hotel y no voy, está loco, va y cojo la día. Si yo tengo mis sábanas limpias aquí y mi cuarto lindo ambientado con mis plantas, con mis cosas lindas. Yo dudo mucho que el dueño de una empresa cubana, que la gente que tenía su residencia lindísima con su piscina y el otro anduviera en hoteles por ahí, por Cuba, no es eso. Señor, un hotel es una necesidad. Otra cosa es ahora los conceptos modernos del todo incluido, de que vas y hay conceptos de yerto forever y del otro y tal. Pero el señor, en aquel momento un hotel era un lugar donde quedarse a dormir porque tú no vives allí. Más nada. ¿Qué tipo más mentiroso? ¿Qué tipo más mentiroso? Pero me quedo con una cosa que tenemos que dejarlo aquí. Cinco y diez. Me quedo con una cosa importante que dijo. Entonces tuviéramos que empezar a respetar las leyes del mercado. Eso es lo que hay que hacer. Respetar las leyes del mercado en un mercado. Si tú estás diciendo que ese cirujano. Es un top profesional que merece siete días en un hotel. Lo que tienes que hacer es respetarlo, pero pagándole. Págale bien por ser un cirujano y salvar vida y salvar niños, salvar de todo para que tú veas que se va a quedar en el hotel que le da la gana y a lo mejor nunca le da la gana de ir a un hotel. O se va para Hawái o para Egipto o para Bolivia. Señor, una sociedad regida por ese mérito comunista. Es la sociedad más injusta de toda la sociedad. Si tú no eres el que te ganaste el diploma o el estímulo, que en una escuela, imagínate, en la bus llegaban diez feos duros y somos diez mil gente. Siempre va a ser un selecto club que además tú se lo das a tu amigo, al que te cae bien, al que te hizo un favor. Mira, llegaron tres, toma uno. Si es que él hablaba de la feo. No hay institución que trapiche mal los estímulos y los feos duros y la cosa que la feo. Tú aprendes a trapichar estímulos desde que eres un niño. Llegó un feo duros. Dáselo a este para que vaya con las evitas. Ey, lleva aquella. Mira la que está buena de la facultad cuatro. Dile que va a que se vaya con el aje para aquí, para allá, para la cosa. Señor. No hay corrupción más grande en Cuba desde la feo que los estímulos y los feos duros la cosa. ¿Cuál es el cuento que tú me haces? Si yo lo veía todo ahí. Y a mí que me tocaba recibir los estímulos por mejor refebrigada, por mejor no sé qué, por ser siempre el postalito en todo. No iba porque no tenía ropa para ir. Todos los feos duros que a mí me dieron, yo solo cedí a otra persona. Porque yo no tenía ni para coger la guagua para llegar a Macumba. Ni zapatos para ir. Y me daba pena ir con unas botas cañeras que yo hice la mitad de mi beca. Yo me quedaba en chiquita. Ir a Macumba y yo no quería ir. Pero bueno. Hay más días. Hay más tiempo que vida, como dice el dicho por ahí. Óyeme, esto está para sacarle. Este hombre es una retreta de mentiras y manipulaciones. Y estoy complaciendo aquí el programa Al Filo. Lo estoy complaciendo, complaciendo, complaciendo completo. Por cierto, no me han respondido. No me han respondido. Lisbeth será mi querida amiga abogada. Oye, no me han respondido. No quieren venir ni me quieren invitar al debate en Al Filo. Ellos quieren seguir haciendo catar. Quieren subirse al ring y hacer guau. Y así cualquiera es el mejor del Kung Fu. Vamos los dos. Tres minutos para cada uno. Hoy por. Vamos a meterle. Hoy el moderador es Oliver Zamora. Y mañana el moderador es Carlito Madrid. Dale, vamos a meterle. Lo más imparcial que sea. Vamos a darle. O el moderador es el público que haga las preguntas. Pero vamos a seguir. Porque esta pelea. Es de resistencia. Y con los huevos que me estoy comiendo. Y la gallina en salsa. Criolla de eso. No hay quien me gane. 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 No hay quien me gane.